Yo soy Antonio Hernández, director de la película Nos Hicieron Noche y soy de la Ciudad de México. Rélemelo una curada buena, por favor. Una curada buena para que se componga. Sí, ahí me dice usted cuánto es. Sí, está bien, vamos a arreglar la purga. Creo que si no conociera el proceso, diría que es un cuento de una familia en la Costa Chica Oaxaqueña en donde nos invitan a conocer la fundación de su pueblo a partir de leyendas y mitos. Hace ya varios años había tenido la oportunidad de realizar otra película documental en la Costa Chica y cuando esta película tuvo alguna exhibición en la Cineteca Nacional fue que tuve este primer acercamiento con Fabián. Fabián es el hijo de Doña Romualda, una de las protagonistas de Nos Hicieron Noche. Él me comentó que su madre, Doña Romualda, le había dado la encomienda de que se contara la historia de su pueblo y que él creía que una buena forma de hacerlo era a través de una película. De charco redondo partieron por causa del gran ciclón. De charco redondo partieron por causa del gran ciclón. Y cuando yo le pregunté que por qué era tan importante para su madre contar la historia de su pueblo y me contó que fue a partir de un autoexilio de todos los pobladores de una comunidad que se llama Charco Redondo por una catástrofe natural y que se tuvieron que huir porque el río que estaba cerca de la comunidad del río verde se desbordó y pues arrasó con sus viviendas, con los animales, con todo, pues tuvieron que caminar durante un mes bajo el pueblo inundado a fundar esta nueva comunidad San Marquitos. Entonces cuando él solo me platica eso quedo fascinado por la historia de imaginar a la comunidad sobreponiéndose a una catástrofe natural y reivindicándose en esta nueva comunidad. Y bueno, creo que a los días ya estábamos viajando juntos a conocer a su familia. A pesar de ser alguien que ha mantenido una relación cercana con esta región, Nos Hicieron Noche me permitió no solo redescubrirla, sino darme cuenta de muchísimas cosas que ignoraba y cómo las percibía, cómo las vivía, cómo las entendía y cómo me relacionaba con amigos y habitantes de la región. Entonces creo que fue en lo personal mi mayor ganancia. Esta oportunidad de reencontrarme de una forma diferente y nueva a través del cine poder colaborar y alzar esta voz en pro de las comunidades afrodescendientes pues creo que primero es un trabajo de mucha responsabilidad entender y asimilar cómo vas a colaborar para alzar esta voz siendo de fuera. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!